Si el gasto público sube, que el mismo Presidente de la República ha hablado de invertir más en gasto público, vamos a quedar de nuevo corto con la reforma fiscal que se haga, más si es del 1.8%, como bien tú señalas, que es equivalente al subsidio eléctrico más o menos. Entonces, ¿cuál debe ser un gasto público adecuado para este momento? Las ayudas sociales, ¿hasta qué sentido deben ser? Yo siempre he criticado las ayudas sociales sin un principio y un fin. O sea, las ayudas sociales deben ser para alcanzar un objetivo determinado, no eternas. Sin embargo, hemos visto ahora mismo que ha pasado el discurso de los candidatos de Estados Unidos, que, por ejemplo, se prometieron subsidios abiertos, que yo creo que no sea la mejor opción un subsidio abierto, que no tenga un principio y un final, porque la idea es que alcance desarrollo ese ciudadano que se le ayuda de alguna manera. Entonces, a tu juicio, ¿qué debe abarcar ese gasto público, incluyendo también el gasto de inversión en infraestructura, por ejemplo, que debido al mismo presupuesto reducido que ha tenido el gobierno ha sido muy bajo en los últimos años? Bueno, yo soy un fervoroso defensor de las inversiones públicas y sobre eso no planteo reducir las inversiones públicas, porque las inversiones públicas son activadores del desarrollo, incrementa el acervo productivo de la nación, el acervo de capital de la nación, inversiones en agricultura, en infraestructura, facilitan el transporte, en energía, en riego. Entonces, eso no creo que es alto, al contrario, yo creo que es bajo. Lo que pasa es que lo que sí hay que reducir es el gasto corriente, en renglones como la propia burocracia, en los subsidios, lo que, bueno, por ejemplo, ayer mismo me parece que hubo un acto en que participó el presidente Abinader y Gloria Reyes, que es la encargada de los programas, y hablaba de un millón cuatrocientos mil familias pobres, pero si tú lo cotejas con lo que dice el Ministerio de Economía, que es el número de pobres, son como muchos más. Entonces, tú dices, bueno, se están financiando, se están subsidiando a quienes no son pobres. Eso es por un lado. Por otro, los subsidios indiscriminados tienen un factor, en mi juicio, negativo para la economía, en el sentido de que se estimulan el emprendimiento. O sea, la gente se recuesta, la negligencia predomina, la productividad también predomina. Entonces, yo creo que hay que seleccionar los subsidios para que sea estrictamente, muy riguroso a la gente que lo necesita, y sobre todo por la vía que lo necesita. Porque, por ejemplo, ahora el sistema de tarjetas, que es los comercios, pero ¿cuántos casos de corrupción se han observado en el manejo de subsidios? Y, por supuesto, ahora que menciono corrupción, eso es una forma también de… De bajar el gasto público. De bajar el gasto público, porque el porcentaje que se paga en corrupción tiene que ser eliminado. Entonces, todos esos elementos deben ser contemplados para que sea efectiva y sea acogida la reforma fiscal y no genere reacciones adversas. Tú mencionaste al principio de la segunda pregunta un criterio sobre el gasto y la economía. A mí eso me preocupa mucho porque sigo observando en funcionarios que hablan de que la reforma fiscal tiene que ser básicamente para equilibrar las finanzas públicas. Bueno, eso es verdad, pero hay un propósito económico que debe ser previo a la reforma fiscal y es alentar la economía, el tipo de economía que necesitamos. Nosotros tenemos una economía que crece, pero es una economía que no está bien distribuida. Hay quejas de distribución. El hecho mismo de señalar que hay, de anunciar que hay 1.400.000 familias pobres, eso significa que prácticamente un alto porcentaje de las familias siguen siendo pobres a pesar del crecimiento económico. Y el propósito de una economía creciendo y justa es precisamente que no hayan pobres o que hayan menos pobres y para que no haya necesidad de subsidiarlos. Entonces, me parece que es un objetivo y no es tanto buscar el crecimiento económico porque, repito, tenemos una economía pujante, creciente, pero hay problemas de distribución y hay problemas de sostenibilidad, sobre todo si tú le agregas el ingrediente del endeudamiento. Entonces, esos deben ser propósitos de la reforma fiscal, fomentar una economía más sana, una economía que genere más empleo de calidad, evitar la informalidad y al final tú puedes decir, bueno, sí, equilibrar las finanzas públicas. Guillermo, ¿qué tamaño de Estado necesitamos para poder lograr esto que tú señalas? Bueno, alguien dijo una vez, que no me acuerdo quién fue, no sé si fue el exgobernador del banco, Lloyd Malcum, o Hipólito Mejía, o Milagros Altivos, que podemos funcionar con la mitad de los empleados que tenemos. Yo creo que hay que simplificar y reducir el tamaño del Estado. Y además aquí hay tres leyes de reformas de la administración pública que no se cumplen. La ley de función pública, la ley de reorganización del Estado, que es del año 2012, que obliga a reubicar, a adscribir organismos, a reducir, y la ley salarial. Entonces, todas esas son leyes que hay que aplicarlas para reducir el tamaño del Estado. ¿Y la ley salarial en qué sentido? Estableciendo normas para los salarios del sector público. Pero todos deben estar sujetos a una evaluación. Porque fíjate lo que pasa cuando hay un exceso de empleomanía. Cada quien quiere justificar su sueldo. Claro, claro. Va un ciudadano a hacer un planteamiento y hay una competencia de empleado a atenderlo. Va una institución y hay una competencia de la institución que te dice que, vamos a suponer, te aprueba un proyecto forestal. Pero resulta que entonces después la dirección de Foresta te pone un inconveniente. Entonces, cuando hay organismos, más organismos de lo que debería ser, cuando hay tal dispersión, cuando hay más empleados, todo eso dificulta el desarrollo de la iniciativa. No es ni siquiera que hay más gasto del gobierno, sino que dificulta el desarrollo. De hecho, por eso se han querido concretizar en ventanillas únicas, pero todavía quedan muchos pasos sueltos en diferentes procesos administrativos. Muchas veces uno se inventan los burócratas, los estrategas, para que algo pegajoso, pero difícilmente implementable. Porque no puede haber ventanillas únicas cuando tú tienes roles difusos en una administración. Cuando tú tienes que, por ejemplo, un organismo te aprueba un proyecto y otro le tiene normas para suspenderlo. Cuando un organismo, por ejemplo, establece una ruta de transporte y otro organismo te dice ya el taponamiento no permite tal cosa. Y eso es terrible para el avance de una nación. Eso tenemos que tratar. Para mí es lo más difícil. Yo creo que se ha ido corrigiendo, pero muy lentamente. ¿El transporte? No, el transporte no. Los trámites para lograr aprobaciones de algunas cosas. El transporte ha ido empeorando, empeorando. Vamos a ver ahora si con las calles estas de una vía, que no entiendo cómo eso funcionaría, porque la Churchill y la Lincoln, las dos, una de una vía y la otra de otra, eso habrá que vivirlo. A mí nos gusta mucho inventar. Y en la ingeniería de transporte hay un proceso de una tecnología de diseño que es la simulación. Y eso, hoy en día con las computadoras, eso no es muy difícil. Es simular cómo sería el tráfico cuando tú alteras la dirección o el sentido de una vía. Pero yo me imagino que eso se habrá hecho. Pero no parece, porque a veces encuentro unos inventos que no le veo sentido y que entonces crean otro problema, crean problemas en los cruces. Pero si todavía tenemos, estamos hablando desde que yo soy chiquita, de poner los semáforos todos en coordinación y vemos que hay semanas que se cumplen y a la otra semana ya todos están otra vez. Yo recuerdo, Leonel Fernández pregonó con mucho orgullo en uno de sus gobiernos, me parece que en el primero o el segundo, de los semáforos inteligentes. Exacto. Pero se embrutecieron. Ellos aprenden y embrutecen. Yo no entiendo. Y lo otro, por ejemplo, es el sistema de cuidado de esos semáforos. Mira, ahora mismo que hay un problema con esta empresa, la contratación de los semáforos. Ahora han dispuesto que por el temor del sabotaje, han colocado patrullas militares disques para cuidar los semáforos. Pero el problema no es ahí, el problema está en un centro de cómputo. Claro. ¿Qué pasa? Que poner esos militares ha herido la sensibilidad de los agentes de AMET. Entonces, hay cosas como que se complican. Hay decisiones administrativas que complican. Y eso es precisamente las cosas que hay que evitar. Yo siempre he calificado la reforma fiscal como madre de las reformas. O sea, que dependiendo de la reforma fiscal o secuencia con la reforma fiscal, hay otras reformas que son imprescindibles. Como, por ejemplo, la reforma administrativa, la reforma en la seguridad social, en fin. Guillermo, nos vamos a ir a la pausa. Y cuando vengamos, dame tu idea de cómo debe ser esta reforma fiscal. Ya tú hablaste del ITEBI, pero vamos a aterrizarlo un poco más. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!